¡Hey, hey, bellezas! ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la guardería. Mis padres me dejaron aquí solita, pero eso no implica que me vaya a divertir. Recuerda quedarte hasta el final del video, porque mando saludos. Así que sin más, ¡vamos a comenzar! ¿Y eso? ¿Un tocino? ¿Hola? Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Por qué estás llorando? ¡Es que mis padres me dejaron solito! No te preocupes, estamos en la guardería, eso siempre pasa. Luego van a venir a buscarnos. ¿En serio? Te lo prometo, es un lugar divertido acá. Hay muchos amigos para jugar. Es que... tengo miedo. No hay nada que temer. ¿Quieres ser mi mejor amigo? Bueno, está bien. ¿Qué hacemos ahora? Ven, sígueme. Aquí tenemos lo que sería el parque de juegos. Como ves, es súper enorme. ¿A dónde vamos a ir? Uy, déjame pensarlo. Es que hay muchas cosas por hacer. ¿Qué tal si vamos al parque? ¿Alguna vez ha ido a un parque de diversiones? No mucho. Me da un poco de nieve a las alturas. Te prometo que te voy a proteger. Solo sígueme. Ven. ¿Ves esa rueda de colores? Oh, sí. La veo. Es muy alta. Ahí nos podemos subir y ver todo el parque, toda la ciudad de juegos. Va a ser muy divertido. Solo tenemos que seguir este camino. Luego después podemos ir a hacer otras cosas, como jugar con muñecos de nieve y bailar. Ya verás que te vas a divertir mucho. Ven. ¡Wow! Miren eso. ¿Cómo se ve desde acá? Está hermoso. ¿No crees? Sí. Se ve muy lindo. Me gusta. La cosa es cómo llegamos. Acabo de ver otro camino que queda del otro lado. Acompáñame. Ahora sí lo estoy viendo. Este es el camino. Por aquí podemos llegar. ¡Oh! ¡Qué divertido! Sí, va a ser muy mágico. La vamos a pasar genial, Tocino. Ya verás. Se llama carnaval de Bloxy King. ¡Qué emoción! Podemos hacer un baile antes de entrar. Vamos a el parque. ¡Wow! Vamos a el parque. ¡Wow! ¿Te gustan los caballitos? Sí, sí me gustan. ¿Cuál es tu color favorito? Te puedes subir en el tu favorito. Oh, me gustan. ¿Te gusta el azul? Espérame, yo también quiero. Yo también quiero. Espérame, amigo. Me voy a sentar en este. Oh, creo que me estoy empezando a marear. ¿Tú no, Tocino? ¡No! Me quedaría aquí toda la noche. Yo creo que yo no me pudiera quedar porque me marearía. Porque da mucha vuelta. Esto fue asombroso. Me encantó mucho. Fue divertido. ¿Ves que el parque es divertido? Y también tenemos helado. ¿Te gusta el helado? Sí. ¿Cuál es tu helado favorito? Creo que el de chocolate. ¿Hay de chocolate? Déjame preguntarle al señor. Quizás sí haya. Hola, señor. ¿Cómo está? Queremos dos helados de chocolate. Quiero que tenga tres bolitas porque me encanta. Muchas gracias, caballero. Aquí tiene su dinero. ¿Cómo está? ¿Está delicioso? Espero que la estés pasando bien porque yo me estoy divirtiendo mucho. ¿Qué más podemos hacer? Aún no nos subimos en la rueda. No sé si me quiero subir porque me da un poco de miedo. Te dije que le tengo más miedo a las alturas. Pero vamos a estar seguros. Es un carro. ¿Lo ves? Bueno, ¿cómo se va a decir? Tenemos que esperar que baje la rueda y nos subimos por acá. Aquí. ¿Ven? Ahora nos sentamos. No te muevas porque puede ser un poco peligroso. Ok, pero tengo un poco de miedo. ¿Qué hago? Disfruta del paisaje. Empieza a contemplar la belleza del parque. Wow, tenías razón. Es enorme. Siento que ya no me da miedo. Creo que el miedo está a mi imaginación. La estoy pasando muy bien. O quizás sea por tu compañía. Quizás puede ser. Cuando estamos en buena compañía se pasa genial. Aún tenemos muchas aventuras que hacer por acá. Ya vas a ver que no vas a extrañar a tus padres por ahora. Hay mucha entretención. Sí, eso veo. Nunca pensé que iba a ser tan divertido este paseo de amigos. Ni yo tampoco, pero es que me caes muy bien. Uy, no me podía bajar. Podemos hacer un baile para celebrar. Y ya no le tienes miedo a las alturas. ¡Baile improvisado! ¿Qué hacemos ahora? Se me había ocurrido que podemos ir a jugar a la nieve. ¿Te gusta la nieve? Sí, me encanta la nieve. Quiero ser un muñeco de nieve. Conozco el lugar perfecto para hacerlo. Vamos, sígueme. Sígueme a la cima del éxito. ¿Y este cofre? Uh, cierto que a veces hay cofres del tesoro. ¿Lo puedes abrir? A ver si te da algo. Mira lo que me ha dado a mí. Un instrumento musical y a ti. También, mira. ¿Podemos cantar una canción juntos? Sigamos nuestras aventuras, Tocino. Tenemos que recorrer muchos parques. Todavía falta mucho que conocer. Tengo que mostrarte todo. O la mayoría de lo que pueda. Sí, estoy emocionado por conocerlo todo. Mira, aquí hay otro parque. Podemos jugar aquí un rato antes de irnos a la nieve. ¿Puede ir, no? Sí, me parece. Te puedes tirar por aquí si quieres. Pero tienes que tener cuidado para que no te vayas a lastimar. ¿De acuerdo? Tienes que subir por aquí así. Un, dos, tres. ¡Yupi! ¡Wow, qué divertido! Lo podemos intentar de nuevo. Mira, tenemos que ser muy rápidos. Ve tú primero y yo te espero aquí abajo. Espera, espera, espera. Espera ahí. Ok, perfecto, perfecto. ¿Estás bien? Sí, estás muy bien. Ahora sí. Uno, dos, tres. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Qué divertido! Ahora sí voy yo, voy yo. Espérame, espérame, yo voy. Rápido, 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 rápido. Me veo bien aquí. ¡Ay! ¡Acabo de resbalar! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo me resbalo un poco. Tengo las patitas muy chicas. ¡Adiós, mundo cruel! También hay una fogata. ¿Alguna vez has hecho malvavisco en la fogata? No, no, no. Una hamburguesa no puede ser. ¿Por qué no? Se puede quemar. Tiene que ser malvavisco. Tendríamos que buscar malvaviscos para hacerlo. Una vez hice una fogata en el campamento. ¿Ah, fuiste un campamento? Yo nunca he ido a un campamento, pero me encantaría. Sí, una vez fue un campamento del colegio. Alguna vez deberíamos ir juntos a un campamento, ¿no crees? Sí, sería divertido. Sería divertido. Nunca he ido a un campamento con mi mejor amiga. Bueno, pronto vamos a ir para disfrutarlo y disfrutar de la fogata. También me gusta armar carpas y cosas así. Pero da un poco de frío y a veces da un poco de miedo. Pero si estoy contigo, no me va a dar miedo, creo. Y si te llega a dar miedo, no tienes que preocuparte porque te voy a proteger. Soy muy instala y muy fuerte. Aquí tenemos una casa. No sé qué podemos hacer aquí. Creo que no. Creo que esta casa está ocupada. ¡Pero un trampolín! Mira, un trampolín. Ven, Tocino, sígueme. Podemos saltar aquí. ¡Wow! ¡Saltó muy alto! Puedo saltar y dar vueltas, mira. ¡Wow! Tocino, salta más alto que yo. Eres muy experto. Vamos a llegar a la nieve para poder hacer un muñeco. Aquí está. Dice, colina de trineo. Debe ser esta. Tenemos que seguir las señales. ¡Qué emoción! Si es tu primera vez, va a ser algo muy épico para ti. Mira, llegamos. Aquí está, Tocino. ¡Wow! ¡Es enorme! ¡No me lo esperaba! ¡No me puedo creer lo que están viendo mis ojos! ¡Es muy hermoso! ¡Muchas gracias por traerme! Espera, Tocino, espera. Tienes que esperarme. No conoces la nieve. Puede ser peligroso para ti. ¿Te puedes lastimar? ¿Ahora? Mira. Camina un poco con cuidado, Tocino. Te puedes lastimar las... ¡Qué emoción de nieve! Nunca había visto uno. ¡Qué hermoso! Podemos también hacer ángeles. ¿Alguna vez ha dicho ángeles de nieve? Te pones en el piso y luego haces como en forma de estrella. Así como un ángel. Pongámonos... ¡Wow! ¡Aprenden muy rápido! Eso mismo podemos hacer. Espera, yo también lo quiero hacer. Esta es la vida que nos merecemos, Tocino. Hacer un ángel en medio de la nieve. ¡Me encanta la nieve! Dice que hay un taller de santa. ¿Lo ves allá? Aún no estamos en navidad, pero... ¿Podemos ver qué tiene santa para nosotros para este año? Me parece buena idea. Sígueme. Nunca he ido al taller de santa. Esto puede ser una aventura muy épica. ¿Podemos entrar? ¡Amigo! ¡Mira esto! ¡Mira la cantidad de regalos! ¿No está el mío por ahí? ¡Espera, Tocino! ¡Espera! No los abras, porque si los abres puede que santa se enoje. Solo echemos un vistazo, pero no abremos los regalos, ¿de acuerdo? Aún no estamos en navidad y puede ser peligroso. ¿Dice tu nombre? Creo que no. Pero pedí un osito para este año, así que quizás puede ser uno parecido. Aquí, ¿qué tenemos? ¡Mira, ven, Tocino! ¡Mira la cantidad de regalos! ¡Quiero abrirlos todos! No, no los puedes abrir, Tocino, no los puedes abrir. Recuerda que esto es para navidad, pero mira. Ven, sígueme. ¡El trineo de santa! No me quiero ir de aquí, me quiero quedar. Veo todos los juguetes que puedo tener solo para mí. Eso no es solo para ti, Tocino. Recuerda que también es para compartir con los niños. Oh, sí, tienes razón. Mejor vamos a cuidarlos. Vamos a explorar otro lugar para ver qué más encontramos por aquí. Quizás podemos encontrar una casa navideña o de jengibre. ¿Aquí? ¡Aquí hay algo, Tocino! ¡Aquí, aquí, aquí! No sé, como otra caja de tesoro. Quizás podemos descubrir otro objeto nuevo. Mira, aquí. ¡Una bola de nieve! ¡Sí! Podemos jugar a bolas de nieve. ¡Toma, Tocino! ¡Toma! ¡Intenta pegarme! Tígame la bola de nieve a ver si puedes. No te escondas detrás del muñeco de nieve. Aún te puedo ver. Podemos quedarnos todo el día jugando en la nieve. Aquí hay otra casa que se llama la cabina de Santa. ¿Entramos? ¡Vamos! ¡Está Santa, Parisi! ¿Y si es Santa? Es muy grande. Lo peor es que ni siquiera estamos en Navidad y invadimos la casa de Santa. Y también hay muchos regalos. ¡Una fogata! ¡Tengo frío! Yo también, yo también. Tengo mucho frío porque creo que nos mojamos con la nieve. No teníamos la ropa adecuada. Tocino, ¿y si cantamos una canción con el instrumento musical y la fogata? Puede ser divertido, ¿no? Mira, sí. Quedémonos viendo la fogata y toquemos el instrumento. El día de hoy conoce mi mejor amigo. No se me dan muy bien las canciones. ¡Eso es mío! ¡Oye, no seas malvado! Bien, sígueme, salgamos. ¡No, no, no, no! Hay más ojitos que tomar. ¿Qué haces tú? ¿Una taza? Pues sí, una taza navideña, ¿la ves? El chocolate con malvavisco. ¡Sí, mi favorito! ¡Me lo puedo tomar todo! No, no, espera. No puedes tomar tanto porque te puede doler la barriga, ¿de acuerdo? Solo toma un poco. Aparte, estamos en la casa de Santa. Se puede enojar. Pero igual esto sirve para calentar nuestro cuerpo. Ya es eso de... ¡Tocino! ¡Mira lo que acabo de ver! ¡Pingüinos! ¡Hay pingüinos aquí, mira! ¡Wow! Nunca había visto una. Parece que sembra. Está muy linda. Sí, está muy linda y pachonchita. ¿Y esto? Parece que es un muñeco de nieve mío. Aquí nos podemos deslizar, mira. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Oh, no, Tocino, no hagas eso! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡No, cuidado! Te vas a lastimar la cabeza. Puede ser peligroso eso. ¡Wow! ¡Wow! A ver, Tocino, pégame. Pégame para que me mueva sola. Veo una pista de autos de carrera. Acompáñame. ¿No te puedo creer? ¿En serio hay autos? ¿Ves eso? ¡Wow! Ven. Quizás pudimos agarrar un auto y salir corriendo de acá. Vamos a hacer una competencia de carros. ¿Qué te parece? Sí, sí, yo quiero. Tienes que agarrar un coche y yo voy a agarrar otro. ¿Cuál coche vas a agarrar? Escoge tu color favorito. Yo creo que el mío va a ser... ¿El amarillo puede ser? Yo escudo el amarillo. Escoge tu color favorito. ¿Estás listo, Tocino? ¡Sí! Ponte en la línea de meta y ahí comenzamos. Aquí está la línea de meta. Espera. Ahí. Vamos a ver quién gana. ¡Casi lo tengo! ¡Casi lo tengo! ¡Listo! Bien. Empezamos a la cuenta de 1... 2... ¡3! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Te voy a ganar! ¡No, Tocino! ¡Me acabo de hacer que me choque! ¡Espérame! ¡Wow! Estás interrumpiendo el paso, Tocino. ¡Wiii! ¡No voy a poder ganar, peluca! ¡No, ahí voy, voy, voy! ¡No digas eso! ¡Yo quiero ganar! ¡No! ¡Acabo de perder! ¡No, amigo! ¡Es que estaba difícil! ¡No puede ser, Tocino! ¡Me acabas de ganar! ¡Sí! ¡Me gané, amor! ¡Sí! Está bien. Esta vez voy a aceptar que me ganaste, Tocino. Aquí estamos en lo que sería la entrada de la ciudad, pero del jardín. Nunca he venido a este lugar. Dicen que está prohibido para los niños, pero... Si estamos nosotros juntos, creo que no nos va a pasar nada, Tocino. ¿Estás segura de eso? No del todo, pero... Ya estamos aquí, ¿no? Vamos a divertirnos. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Un hospital! ¿Será que entramos al hospital para ver qué hay? Ven, vamos. Aquí hay unas salas de espera. Aquí están los cuartos. Cuarto 1. ¡Oh! ¡Tocino, ¿dónde estás? Ven. Aquí. Cuarto 1. Uh, aquí es donde operan a... Estoy muy cansado. ¿Puedes hacerme un examen? A ver, si me siento para acá. Creo que sí te puedo hacer un examen. A ver, ¿qué te duele, Tocino? Me duele una pierna. A ver, para verte la pierna, para verte la pierna. Parece que la pierna está bien, ¿eh? Creo que estás exagerando para no ir al colegio. Puede que sí se llame cierto. ¿Qué más oficinas hay acá? Hay otro cuarto. No sé si este sea... Ah, este es igual. Este es igual. ¿Y aquí? Tocino, esta puerta brilla. Puede ser algo especial. ¿Está bien? Ah, no podemos pasar. Creo que es una zona prohibida para niños. ¡Una sala de juegos, Tocino! ¿Lo ves? Debe ser una sala de máquinas. Entremos. ¡Wow! ¡Oh, mi juego favorito está aquí! ¿Cuál es tu juego favorito? Este. ¿El juego de la soda? No, no. ¡Las máquinas! ¡Mira! ¡Soy experto jugando! También hay muchos cuadros. Creo que también se puede pedir comida acá. ¡Mira! ¡Nos pueden dar pizza! Tocino, voy a pedir una pizza por acá. Quiero una pizza de pepperoni, por favor. Muchas gracias. Ahora nos sentamos a comer. Esta pizza está deliciosa. Sí. La pizza es una de mis comidas favoritas. Puedo comer todo el día pizza. Si comes todo el día pizza te va a dar dolor de barriga, ¿no crees? Sí. Pero me encanta. Mira, aquí también tienen como atracciones. Puedes como armar una banda y tocar acá. ¿Te imaginas que algún día nos hagamos famosos? Tocino, podemos armar una orquesta si queremos. Mira. Bienvenidos, damas, caballeros y niños. El día de hoy vamos a presentar el show del tocino y ¡pau! Sean muy bienvenidos a nuestro espectáculo. Yo voy a tocar la guitarra. Con ustedes a continuación le presento al tocino tocando la guitarra. Muy bien, amigo. Es hora de presentarte. Me voy a sentar aquí para verte. No sabía que eras tan bueno tocando la guitarra. Eh, a veces lo hago en mi tiempo libre. Tomé clases. Hay una pista de baile. ¿Te gusta bailar? Sí. Qué divertido cómo bailas, amigo. Eres experto. Espera, yo quiero bailar contigo. Hagamos los mismos pasos. Primero hacemos este. Baile de la cadera. Baile de trencito. Aprovechemos este momento para mandar saludos. Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para... Un saludo para todos y espero que estén muy bien. Gracias por apoyar mi contenido. Y si quieres que te salude, déjamelo en los comentarios para el próximo video. Tocino, creo que ya se hizo tarde. Nos va a tocar irnos de nuevo a la guardería. No, ¿por qué? Puedo quedarme aquí todo el día jugando. Lo sé, amigo, pero es que ya es tarde y nuestros padres nos van a buscar pronto. Ahora, vamos a ir a la guardería. Estamos muy cerca, creo. Por aquí estaba la guardería. Tenemos que apurarnos antes de que se den cuenta que nos escapamos. Uh, llegamos al fin. Aquí está nuestra niñera. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo la están pasando? La hemos pasado genial. Me siento un poco triste. ¿Por qué estás triste? Es que ya no me quiero ir. La pasé tan bien contigo que te voy a extrañar mucho cuando me vaya. No tienes por qué preocuparte, amigo. Mañana nos podemos ver de nuevo. Mañana voy a venir emocionado para verte. ¿Ya me consideras tu mejor amiga? Ya lo eres.